Hola, ¿qué tal amigos? Y de esta manera estamos dando comienzo a este programa en especiales de verano. Guada, bienvenida. Gracias Luis, bienvenido para vos también y bienvenidos para cada uno y cada una de ustedes. Y arrancamos este programa pisando bien fuerte el acelerador, Luis. Así es, así que les proponemos a que no se muevan de sus asientos porque ahora comienza el Acelerador TV con corazón de fierro. ¡Gracias! 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 Y ahora la novedad que tenemos para compartir con todos ustedes llega de la casa Alfa Romeo y el lanzamiento en nuestro país de la Tonale. Se trata del primer vehículo electrificado para nuestro mercado. Expreso Oliver Manos. Contamos con un equipo altamente capacitado para brindar el mejor servicio de transporte. Y Poli Trigoyen 3450 presenta la novedad. ¡Gracias! 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 Alfa Romeo Argentina confirmó el lanzamiento del primer vehículo electrificado para nuestro mercado. Se trata de la flamante Tonale Plugin Hybrid Q4, la nueva SUV para el segmento C compacto que llegará a nuestro país en una primera etapa solo en la versión tope de gama, híbrida, enchufable y con tracción integral. La Tonale es un modelo que se presentó en Europa en 2022 y que se propone convertirse en el Alfa Romeo más vendido del 2023. Para su desarrollo, Alfa Romeo se basó en la plataforma FCA Small Wide 4x4 LWB que comparte con la Jeep Compass. Para la Argentina llegará la versión tope de gama, la Plugin Hybrid Q4, que cuenta con un motor 1.3 turbonaftero de 180 cb y 270 newtons metro, asociado a un motor eléctrico de 122 cb y 250 newtons metro. Cuando trabajan de manera combinada, desarrollan un rendimiento total de 280 cb con torque no informado. El empuje se transmite por medio de una tracción integral con caja automática de 6 velocidades. La Tonale Pugin Hybrid Q4 declara una velocidad máxima de 206 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km hora en 6.2 segundos. Con una autonomía 100% eléctrica de hasta 60 kilómetros. El lanzamiento de la Tonale coincidirá con los festejos de los 100 años de la llegada de los primeros Alfa Romeo a la Argentina, que desembarcaron en nuestro país en 1923. Expreso Oliver Manos, contamos con un equipo altamente capacitado para brindar el mejor servicio de transporte. Y Poli Trigoyen 3450 presentó la novedad. Y ahora en nuestros especiales de verano queremos compartir con ustedes un recuerdo que hicimos por allá, una cobertura por allá por el mes de marzo del año pasado, en la vecina localidad de Alcira, Gijena. Se realizaba un evento estático de vehículos clásicos y super deportivos. Muchas gracias a ustedes por estar acá y la verdad que en un día muy lindo pudiendo ver todas estas joyas y la historia también en todos estos vehículos. Así que un gusto y bueno, qué lindo que también nos visiten ustedes y toda esta gente en nuestra localidad. Uno va viendo, bueno, distintos vehículos y creo que también marca, íbamos recorriendo y marca las distintas edades, ¿no? Porque en definitiva el avance que quizás había antes en los vehículos era distinto al que tenés hoy, que te cambia el modelo a cada rato y bueno, incluso las motocicletas. Bueno, realmente son momentos que la gente lo disfruta y lo que justamente decíamos, también es parte de la cultura y esto es fundamental poder que la gente lo vea y lo recuerde y bueno, felicitar a la gente que con muchísimo esfuerzo mantiene todas estas joyas. Pues por el desfile seguramente lo estás diciendo, estamos trabajando en eso. Bueno, después de la pandemia que nos ha generado quizás que muchísimas cosas no se pudieran valorar o distintos eventos no se pudieran llevar adelante. Así que, bueno, volver con todos los protocolos y un montón de cosas nuevas que tenemos, pero empezar a volver a la normalidad en un montón de eventos que son necesarios y también para que no nos olvidemos de muchas cosas que, bueno, que significan y que tienen algo muy fundamental para nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, siempre es lindo hacer este tipo de eventos y más en el desfile del 25 de mayo, si Dios quiere, estamos ahí organizando algo muy lindo para que la gente también pueda disfrutarlo, que seguramente va a ser de Gijena y de la zona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y bueno, y felicitarlos también por el programa, yo los vengo, los sigo, así que también esto de, entre todos de ir valorizando y dándole el lugar que merece todo el esfuerzo de poder mantener esta historia a la gente. Así que, muchas gracias. Y Gijena es un pueblo muy fierro, tenemos muchos vehículos de competición en distintas categorías, así que también, de alguna manera, siempre estamos con eso. Y con el Acelerador TV vinimos hasta la querida localidad de Alcira de Gijena para disfrutar de este encuentro de autos clásicos y también de Super Deportivo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido vos, bienvenido todo tu equipo. Un placer, como siempre, contar con su presencia aquí en la localidad. Bastante importante la figura, quien ha posibilitado también que se pueda concretar este evento, que es el subsecretario de Cultura, Ramiro Álvarez. Un gusto de recibirlo en esta localidad. Para nosotros, contar con ustedes también es permitir abrir a Alcira de Gijena, no solamente en la pantalla de la televisión, sino a toda la región, que también lo vemos en los almuerzos de los días sábados. Pero, como vos decís, apoyar este tipo de encuentro, apoyar este tipo de realizaciones, es también apoyar a la cultura. La parte mecánica forma parte de ese entramado social que es de la cultura, ¿no? Junto con la propuesta que había elevado Rocco a la Casa de la Cultura, que también forma parte del equipo cultural, coincidimos que es muy importante poder realizar este evento. Este evento vendría a ser una antesala de lo que va a ser el próximo desfile del 25 de mayo, ya anunciado por el intendente Fernando Gramaglia. Así que, bueno, esperemos que la población disfrute y que la región se acerque también a Alcira de Gijena. Entonces, una previa, por así decirlo, al hiper mega desfile. Me atrevo a anunciar que vamos a concretar el día 25 de mayo aquí en la localidad, en la que, bueno, esperamos la participación, no solo de toda esta gente que hoy nos está acompañando, sino también de más cantidad. Pero, bueno, hemos decidido poder ambientar un poquito al pueblo en lo que es el mundo fierrero, para que ya se vayan preparando para ver las grandes máquinas, para no desmerecer los que hay hoy, porque es increíble los vehículos que han venido, que agradecemos también la participación, pero vamos a tener muchísimos más todavía y más sorpresas. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecer a los que han participado, que participan hoy día, de la ciudad de Río Cuarto, Villa Mercedes, Córdoba, de Las Perdices, General Cabrero, bueno, casi de un amplio, variado participación regional, y esperarlos para el 25 de mayo. Y agradecer también a los que son lo local, los autos locales también clásicos, la parte mecánica local de nuestra, de Alcina de Higiena, también, bueno, agradecer por su participación. Luis, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al señor Intendente por siempre brindarnos este lugar. Un especial agradecimiento a Juan de Petris, presidente de la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartense, que siempre nos está acompañando, siempre con buena predisposición. Agradecer a Ramiro, a todos los que han hecho posible este evento, a la gente de Cultura, Néstor, a Virginia, a Liliana, a Laura, desde la biblioteca, que nos ayudan con todo esto, y como dice Ramiro, la parte fierrera también es parte de la cultura de Alcina de Higiena. Muchísimas gracias. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra primera pausa, Wada. En mi caso, Luis, lo he acompañado de Gime de Tabita, ubicado en Pasaje Cafeto 2535, está recibiendo todo lo que es la temporada de verano, como este hermoso look que estoy luciendo para el día de hoy. Perfecto, Wada, y en mi caso, hablando de temporada de verano, también la gente de Fabrici, ubicada ahí en la casa General Paso 840, también me ha equipado para enfrentar este caluroso enero. Cooperativa Las Higueras, proveemos energía eléctrica, cable, internet y servicios sociales, desde 1952, brindando calidad a más de nuestros 4.500 socios. Cooperativa Las Higueras, Italia 198, Las Higueras. La túa cocina de margaría, la túa cocina de margaría, mueble de tus sueños, te lo hacemos realidad. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. Toda la línea de repuestos originales, al mejor precio. Renault Minuto, San Martín, 2181. Rey Equipamientos 4x4. Venta y colocación de equipamientos para pick-up, sub y utilitarios. Somos representantes oficiales Braco. Además, baterías y polarizados. Rey Equipamientos 4x4. Roma 2080. Herramientas eléctricas Bosch, Skill. Herramientas de mano Hamilton. Bolleros eléctricos Mandinga. Línea completa Siloc, Suprabond, Poxypol. Pegamentos y aditivos Sika. Takurú, Cerecita. Ferretería El Cocito del Coso. Padre Silvi 392. Saramiento Repuestos. Todo para motores Cummins, MWM, Internacional. Cajas Eton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Saramiento Repuestos. Avenida Sabatini, 1999. La Casa de las Baterías. Venta de baterías, arranques y alternadores. Líneas de faros y barras LED. La Casa de las Baterías. Avenida Sabatini, 3060. Agrovial Fernández. Venta y servicios de maquinarias nuevas y usadas. Concesionario oficial Taurus y Azcanelli. Logística y servicios especiales. Agrovial Fernández. Ruta A005 y Arturo M. Vaz. El Corralón. En materiales para la construcción, todo. Además, sanitarios, alambre para cerco, poste de hormigón y mucho más. Buteler Esquina Víctor Hugo, Banda Norte. Auto Fox. Compra, venta, permutas, consignaciones. Multimarca de cero kilómetro y usados. Financiación solo con DNI hasta en 36 meses. Tasa fija y en pesos. Auto Fox. Te esperamos en Avenida Sabatini, 2099, esquina Juan B. Justo. Casa Jumot. Todo motor. Nueva sucursal Banda Norte. Marcelo T. De Altear 877. Sueño Ideal. Colchones Taurus. Blanquería y Deco Home. Sueño Ideal. Juan José Castelli 1395. Cristal Hogar. Vidrios, espejos, muebles de vidrio, mamparas para baños, marcos para cuadros, biselados. Cristal Hogar, Boulevard Roca 420. Juguetería Plaza Hobby. Juguetes nacionales a importados con licencia. Bicicletas, monopatines, hot wheels, muñecas, productos a radiocontrol y mucho más. Pasaje Cerro Catedral 821. Cantores Sociedad Anónima. Concesionario oficial de camiones y vans Mercedes-Benz. Venta de repuestos originales. Taller oficial. Cantores Sociedad Anónima. Ruta 8, kilómetro 608, Río Cuarto. Contenedores Rankel. Contenedores Rankel. En la empresa al servicio de la construcción. Nuevas oficinas en Sarmiento 3177. Ayuso Iluminación. Avenida Sabatini, 1912. En el mes del mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte, tengo mi casa. Tenemos nuestra casa. Con el enorme orgullo de ser dueños. Con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia. De 6.703 casas propias. Estoy muy feliz, muy feliz de estar en mi casa, en mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir sembrando oportunidades para que más cordobeses cosechen felicidad. Vivienda Semilla, el sueño de tu casa, crece. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos. Para este verano que no te falten las mejores bebidas. Y seguimos recordando más de este evento que se llevó a cabo en la localidad de Gijena. Y encontramos a muchos amigos, entre ellos a Henry Petenón, un entusiasta de este tipo de encuentros. Que nos va a presentar una Chevrolet C10 del año 1973. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerlos acá. Uno siempre los mira por televisión y hoy estar con ustedes es muy grato, muy lindo. Mira, yo soy Henry Petenón, soy de Alejandro Roca, de toda la vida de ahí. Y bueno, siempre hemos estado en el tema de los fierros, con autos, hemos corrido en la escupecita. Hemos estado siempre con preparación de autos, siempre tenemos un auto raro en casa. Y bueno, acá estamos ahora presentando esta Chevrolet 73, que es un auto que está muy de fábrica, muy sano. Y bueno, con ella disfrutamos todos estos encuentros que son muy lindos. Bueno, mira, yo soy un buscador de todas estas cosas. Me encanta, veo los vehículos por ahí en la calle y después busco a los dueños. Este auto tiene una historia muy especial, al igual que una Chevy que tenía, que era de acá, de Gijena. Y esta chata tiene una historia muy especial. Nosotros salimos de un día de Río Losauce, veo la camioneta en la ruta, en el tráfico. Y la entro a seguir, hasta que entra a Elena. La entro a seguir, iba una señora manejando. Cuando la chata para, yo paro atrás. Y la señora entra corriendo a su casa, porque la seguí varias cuadras y medio, este... Y de adentro sale un señor, un morocho grandote, que me pasaba como... Y digo, mira, disculpame, pero la seguí porque la chata tiene unas líneas espectaculares, bueno, qué sé yo cuánto. Y de ahí empezó una relación con este señor. Y me llevó cuatro años, hasta que un día me la vendió. Y bueno, de ahí la tenemos ya hace como dos años, tres que la tenemos. Y una camioneta muy original, tuvimos que hacer muy pocas cosas. Y realmente valió. Y así me pasa con varios autos, ¿no es cierto? Yo no soy un restaurador, porque no... Pero sí, reconozco que tengo un ojo, me gustan por ahí los autos antiguos, que están hermosos. Cualquiera fuera. Si es Chevrolet, mejor. Pero bueno, esa es un poco la historia de esta chata. Y realmente la estamos disfrutando un montón. Bueno, yo soy María Julia, tengo 16 años y sí, desde chiquita siempre nos gustan los autos. Desde chiquita empecé a manejar y siempre nos gusta. Sí, aparte con él hace más de 30 años que estamos juntos y han pasado muchos autos muy de Chevrolet. Así que anécdotas, por ejemplo, salir de novios y salir a una Chevrolet y sentir un ruidito y volver a casa a ver qué era ese ruidito. Un sábado a la noche. Y bueno, y Chevy y bueno, todos los autos fanáticos de Chevrolet. Y bueno, nosotros lo acompañamos en todo. En todo lo acompañamos. Que es la familia que estamos unidos y que lo acompañamos siempre. No, muchas gracias a ustedes porque esto es muy lindo. Muy lindo que estén acá acompañándonos y la verdad que muy bueno el programa que hacen. Los felicito. Conocemos mucha gente por medio de ustedes. Así que muy lindo, muy lindo. Y sigan que barba. Ah, y otra cosa. Ustedes tienen, el programa de ustedes tiene los mismos años que ella. Siempre lo vemos los sábados. 16 años, ¿eh? Che, bárbaro. Un gustazo. Los microcoches se desarrollaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Era necesario motorizar a toda Europa. Y nosotros acá en Alciera de Higiena encontramos uno muy particular. Bueno, seguimos recorriendo esta hermosa muestra estática acá en Alciera de Higiena. Y uno se encuentra con amigos. Amigos, mucho tiempo. Eduardo Penezo. Bueno, buen día a todos. Hola, muchachos queridos. Estamos acá acompañándolo, como siempre hemos tratado con el Hugo, que en el fondo es el verdadero dueño de esta reliquia. Uno lo acompaña para pasar un día distinto. Bueno, este es un Messervic modelo entre 52 y 58. Pero el verdadero propietario es Hugo Moyano, que era un amigo que acá está viniendo. Y ellos, y él mejor dicho, les va a decir todos los secretos y bondades que tiene este bicharraco hermoso. Mi padre, yo soy puntano, sino que me vine a estudiar en Río Cuarto, me recibí y me quedé acá. Y mi padre era concesionario de Panamí Sociedad Anónima. Que estaba en la fábrica, armaban estos vehículos, venían de Alemania, en Lomas de Zamora. Panamí Sociedad Anónima. Y a mi viejo le dieron la concesión para San Luis. Y bueno, y este lo tenía para prueba. Y vendió varios, no me acuerdo cuánto. Y quedó, fue quedando, 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 y bueno, quedó en la familia. Porque uno lo mamó de chico, ¿me entendés? Pero digo, si alguien aparece y te dice, Hugo, te lo quiero comprar, ¿qué haces? No, no lo vendo. Ya me han dicho, no lo vendo. No, no lo vendo. No lo vendo. Los mayores son un chico, y pueden ser para dos personas delgadas, atrás, para tres personas. Motor Sash 200 con arranque eléctrico, dinastar, y tiene marcha atrás, que se invierte en motor, en vez de rotar para adelante, rota para atrás, pero hay que parar el motor, ¿no es cierto? Y después es una belleza andar en esto. ¿Seguro? El arte de carretear sin poder volar. Qué bueno, le faltan alas. Las alas. Yo lo he hecho llegar hasta 100. Ah, ya me habló de San Luis. Y sí, era un trama donde vos no veas vehículos, porque después ya medio como, como que no lo podés tener. A lo mejor preparándolos, porque ha habido, corrieron estos. Sí, exacto. Este, pero preparados, a lo mejor los llevaban a más velocidad. Cuando vos necesites, vos vuelves, yo sabés dónde vivo, así que... Dale. Bueno. Muy amable. No, gracias a ustedes, muy amable, eh. Y ahora llegó el momento de marcar nuestra segunda pausa, Aguada. Así es, Luis. Lo voy a hacer acompañada de Joy Heredia, ubicada en Deán Funes 79. Perfecto. Y en mi caso, para aquellos amantes de las remeras vintage como esta, tienen que llegarse a Secwet, ahí en la calle Sobremonte 1066. Rubén Marconi, ventas de implementos agrícolas y repuestos. Concesionario oficial Mainero, Bertini y Musilo. Servicio post-venta y repuestos. Rubén Marconi, ruta A005, kilómetro 3, 2708. Ayuso Iluminación, Avenida Sabatini, 1912. Steel Tiger, accesorios y equipamiento para automóviles, pick-ups, vehículos utilitarios y sport. Desde 1997, produciendo calidad. Steel Tiger, ruta A005, kilómetro 3.12. Kazajumot, todo motor, nueva sucursal Banda Norte. Marcelo T. del Tear 877. Murray, transportes y servicios, ruta nacional número 8, kilómetro 608. Pili Perforaciones, servicio de hidrogrúa, venta y colocación de bombas. Pili Perforaciones, 3584-1192-19. El Corralón, en materiales para la construcción, todo. Además, sanitarios, alambre para cerco, poste de hormigón y mucho más. Buteler Esquina, Víctor Hugo, Banda Norte. Ahora en Ruta 30, kilómetro 70. Motobikes, motos nuevas y usadas, seleccionadas de todas las marcas. Nuestros clientes son nuestros amigos. Motobikes, conocemos de motos. Avenida Sabatini 1920. Ponce, alineado y balanceado y tren delantero. Contamos con la última tecnología computarizada. Atención personalizada. Ponce, alineado y balanceado. En Mártires Río Cuartenses 1470. Preparándote para la lluvia. Ferretería El Cocito del Coso. Membranas líquidas, acrílicas y poliuretánicas. Pinturas y membranas asfálticas. Para los días de viento y tierra, mangueras y accesorios para riego. Ferretería El Cocito del Coso. Padre Silvi 392. Austro Energy Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocé el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A005, kilómetro 2 y medio. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad de vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Realizamos todo tipo de barreras sanitarias. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal. En su nuevo local, Avenida Sabatini 2051, Río Cuarto. A&M Automotores. Colectora A005-1035. Juguetería Plaza Hobby. Juguetes nacionales e importados con licencia. Bicicletas, monopatines, hot wheels, muñecas, productos a radiocontrol y mucho más. Pasaje Cerro Catedral 821. Australia 2021. Austral Automotores. Cero kilómetro y usados. Seleccionados multimarcas. Amplio stock de autos y camionetas. Financiación solo con DNI, tasa fija y en pesos Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133 Bicicletas Urschel, fábrica mayorista de bicicletas Ventas por mayor y menor Encontrá las mejores marcas del mercado Gran variedad de modelos y accesorios Bicicletas Urschel, Garibaldi 350 Anteojos de Receta Gurú, temporada 22-23 Fusión de colores, formatos y materiales a la perfección Excelente terminación, calce y peso Cada uno de los diseños está pensado para la mujer de hoy Acercate a nuestras sucursales Centro, San Martín 124 Y Golf, San Martín 2750 Luz Ferrando Río 4 Son nuestras redes Y ahora llegó el segmento de nuestros amigos de Pato Pampa Estoy presentando unas zapatillas de color azul De cuero que combinan con una bermuda de jean Y además este nuevo ingreso Estas camisas muy cómodas, muy frescas De lino que han ingresado recientemente en Pato Pampa Ubicado ahí en Paseo Rivera Shopping Y en estos especiales de verano Seguimos recordando el evento que se llevó a cabo En el mes de marzo en Gigena Un evento de muestra estática de vehículos clásicos Y si hablamos de clásicos No se pierdan el siguiente clásico Que es realmente sorprendente ¿Qué tal? Buen día Bueno, gracias por acercarte al auto Acá estamos junto a la gente de Río Cuarto Que ya somos un poco integrantes del grupo Representando al Museo de Doniri Y hemos traído esta Coupe Chrysler 48 Convertible Sí, realmente una pieza extraordinaria Con motor 6 cilindros Caja semi-automática ¿Qué significa eso? Que usted pone la marcha de atrás O la primera manual Y después todos los cambios ya entran solos Para esos años El techo se baja solo Neumático También Hoy es prioridad de los autos Compactos nuevos Así que un auto realmente Tiene un andar Una belleza Como les dije El motor es un 6 cilindros Continental Un tapa plana Y bueno Lo estamos luciendo Como primer salida Porque tuve la mala suerte Que cuando la conseguí Al mes muere el titular Y entró en sucesión Y así pasaron dos años Para que saliera la documentación A nombre del museo Una vez que tuvieron los papeles Recién la usamos Mira, esta Coupe había ido A un encuentro de Villa María Con el dueño original Este Y me había ofrecido Pero yo no estaba en condiciones De lo que el hombre pedía En ese momento Después pasaron los años Y un muchacho Mario Juárez Que estaba en las motos antiguas Me dijo Mira a los hijos ahora O lo Quieren vender la Coupe Y ya entramos En un diálogo franco Y ahí bueno Pudimos hacer un negocio Con un número lógico Antes pedían Es un auto valioso Pero En su momento No era para pagar Lo que el hombre pedía Imagínate que El primer salida Apenas salimos Es marca en millas El tablero Claro Iba A 50 millas Estábamos hablando De 90 kilómetros Y después Como vengo con mi amigo Daniel Vergia Que él anda en un Mercedes Me hacía señas Que le diera un poquito más Así que veníamos 115 120 No, ningún problema Por supuesto Que no es un auto Para usarlo A ese ritmo Siempre Para respetarle Sus años Lo lógico Es su velocidad Entre 90 y 100 Bueno El museo Está ubicado En la avenida Perón Al 1323 El horario Que tenemos Actualmente Es de martes A sábado De 8 a 13 Y el museo Consta de 110 autos Y 60 motos Antiguas Ahora hemos puesto Una biblioteca Con sala de video Y también Un simulador De carrera Para algún Conocido Y entusiasta Que lo use Y lo cuide Porque cualquiera No lo dejamos sentado Porque lo rompen Así que Bueno Un poco Un entretenimiento más Y cada tanto Hacemos una charla temática Y te voy a dar Una primicia La otra noche Me habló Pronelo Porque Pronelo Está haciendo ahora La Liebre 4 En serie A pedido Y me dijo Que como es de Villa María Y que la Liebre Nació ahí Si Me parecía bien Presentarla en el museo Imagínate Para mí Un honor Que me haya llamado Así que me dijo Que cuando esté terminada La va a presentar ahí Con algunos personajes Del automovilismo A nivel nacional Y por supuesto Que te voy a avisar Para que vaya A hacerte un programa Era un honor Esa es la última novedad Que tenemos Alberto Muchísimas gracias No, por favor A ustedes Por acercarse siempre Cuando estén por Villa María Los espero A tomar un café Porque me olvidé de decirle Que también tiene una cafetería temática El museo Tranquila Unicamente desayuno Y esas cosas Así que está invitado Vos y el cámara A tomar un café Cuando quieras Y como hacemos Todos los meses En nuestro programa Estuvimos de visita Con nuestros amigos De Rey Equipamientos 4x4 Y ahora como siempre Es un gusto Estar de visita Acá en Rey Equipamientos 4x4 Ariel Un nuevo año Está comenzando Un nuevo año ¿Cómo están Luis? Buenas tardes Buenas tardes Sí, sí Comenzando el año A full Día como trabajando Estamos en plena temporada De vacaciones De fines de semana Al que nos escapamos A algún lado A otros Así que bueno Siempre necesitamos De contar con algún tipo De elemento Para que nos faciliten El traslado De ciertos elementos Como valija Personales Y demás Para poder realizar Esos viajes De manera cómoda Y segura Perfecto ¿Querés contarnos Acerca de los baúles? Sí, bueno Por ejemplo Entre otros elementos Con los cuales contamos Acá en Rey Equipamientos Es todo lo vinculado Te decía A estos eventos Y bueno Podemos contar Por ejemplo Desde las barras Porta equipaje Así De caño O de aluminio A ambas barras Resisten la misma La misma capacidad De kilos Es una cuestión estética Que uno puede decir Bueno Llevo una color negra O una de aluminio Claro Braco por supuesto Son resistentes Están más que Más que probadas Sí, este es de caño Estaba viendo Así que es de caño Pero la verdad Que tiene Una calidad de terminación Y un caño Sumamente resistente Sumamente resistente Sí, sí, sí Sí, sí Como verán Son generosos Va a variar El costo Quizás Porque bueno Acá estamos hablando De un elemento rígido Exactamente Ya estamos hablando De un elemento Flexible Tipo bolso Que también Tiene una particularidad Yo lo puedo doblar Y guardar Totalmente En un espacio Más reducido Que este Que siempre va a tener El mismo volumen La ventaja Del bolso De techo Una vez que ya no Ocupamos este elemento Bueno Queda reducido A unos pocos centímetros Pro y contra De cada uno De los elementos Y bueno También Las parrillas De techo La tradicional La tradicional Parrilla de techo Exactamente El canasto De techo Llámalo Claro Sí, sí Yo que he tenido Renoleta He usado La antigua Parrilla de techo Ahora son Modernas Tienen Sí Están más Más mononas Exacto Sí, sí Bueno ¿Qué otra cosa? Bueno Por ejemplo Los que A lo mejor Aprovechan el fin de semana Para irse por ahí Y quieren cargar la bici Bueno Los Cubre con puertas Que bueno Eso nos Nos posibilita Que Cargando la bici No nos raye La compuerta De la camioneta Y demás Espectacular Y eso Hasta tres Trae Estas correas Que hasta tres Bicicletas Podemos Agarrar Bien Sí, sí Bastante cómodo ¿Qué otro elemento Querés mencionar? Bueno Y los tradicionales Baúles De carga Insisto Siempre decimos Que esto Por ahí Se lo vincula Mucho Con el trabajo Rural Para llevar herramientas Pero No No es un impedimento Que uno pueda llevar Cumple las dos funciones Cumple las dos funciones Yo puedo llevar Elementos de trabajo Y cuando me vas a vacaciones Saco los elementos de trabajo Y pongo los elementos De disfrute Exactamente Claro No es exclusivo De determinada actividad Bueno Yo siempre que vengo acá Y te lo digo fuera de cámara Me sorprendo De la variedad Y la cantidad De elementos Que tenés Para cubrir Todas Las necesidades Con lo cual Te felicito Por este gran crecimiento Que está teniendo Rey Equipamientos Bueno Muchas gracias Luis Sí, sí, sí Quizás uno Al estar todos los días Acá No puede apreciarlo De una manera Completa Por así decirlo Pero Pero sí Esa es la idea Poco ir incorporando Elementos Para Para bueno Para cubrir Las necesidades De cada cliente Motivo por el cual Vamos a invitar A aquellos que todavía No han llegado Hasta Rey Equipamientos Que se den una vuelta Miren Este showroom Conozcan Las posibilidades Que tienen acá Incluso las ofertas Que tiene Ariel Para ofrecerles ¿Dónde están ubicados? En la calle Roma Al 2080 A poquitas cuadras De la colectora De la De la ruta De la A005 En el sector oeste De la ciudad de Río Huerto Perfecto Ariel Muchísimas gracias Por favor Luis Muchas gracias por la visita Y ahora llegó el momento De marcar nuestra última pausa Aguada En mi caso Lo hago compañía De Saida Coffee Ubicado en Sebastián Vera 330 de 8 Ella mantiene Todo lo que es la estética Y salud de mi cabello Y en mi caso Lo hago con los amigos De Alain Barbiux Que mantienen Mi cabello Sobre Monte 630 Para llegar a tu cero kilómetro O usado confiable Vení a vernos Rubén Cañolo Multimarcas Lo tiene Los usados En el mejor estado O el cero De la marca que querés Rubén Cañolo Multimarcas San Martín 2191 Río Cuarto Teléfono 0358 4633 598 Acumuladores Magio Electrificadores Energía solar Fábrica de acumuladores Reparación Venta y carga de baterías Acumuladores Magio Máxima energía Irigoyen 1602 Esquina Cogua Río Cuarto Talitacum Compra Ventas Consignaciones Muebles nuevos y antiguos Recibimos tu usado Permutas Aprovecha los sábados De grandes ofertas Talitacum Maipú Esquina Sadi Carnot Venía a probar Los mejores pollos De la ciudad Así como yo Venía al pocho Gracias a día La Casa del Mercedes Repuestos y accesorios Para toda la línea De camiones Mercedes-Benz Tres décadas De trayectoria Ofreciendo lo mejor La Casa del Mercedes Avenida Sabatini 2410 Río Cuarto Pili Perforaciones Servicio de hidrogrúa Venta y colocación De bombas Pili Perforaciones 3584 1192 619 Moto Track Río Cuarto Motos Cero kilómetro Y usadas Bajaj Corben Keller Suzuki Honda Moto Mel Y Guerrero Accesorios E indumentaria Para cross Y enduro Foderingan 126 Horacio Torres Automotores Contamos con autos Cero kilómetros y usados Consignación Permuta Y la mejor financiación Además Gestoría del Automotor Y Seguros Generales Pedro Vargas 58 En las higueras Estamos pensando En un gran futuro Para todos Y las industrias Son un pilar fundamental Para el crecimiento económico Para que todos Podamos vivir Con la convicción De que el bienestar De nuestros hijos Está asegurado En las higueras Pensamos En el desarrollo industrial De una gran ciudad Porque pensamos En nuestra gente Siempre Gobierno de las higueras Gestión Alberto Escudero Contenedores Rankel Contenedores Rankel Una empresa Al servicio De la construcción Nuevas oficinas En Sarmiento 3177 Catpro Concesionario oficial New Holland Venta de maquinarias Agrícolas Nuevas y usadas Repuestos originales Instrumentos Para la agricultura De precisión Taller mecánico Y taller mecánico Móvil Catpro Concesionario oficial New Holland Avenida Codoy Cruz 564 Car Detail Lavadero Premium Servicio integral Servicio integral de lavado Preparación para la venta Pulido de ópticas Tratamientos acrílicos Y cerámicos En carrocerías Maríolguin 846 Arrieta Impermeabilización Es venta y colocación De membranas asfálticas En Río Cuarto Y la zona Con 10 años De garantía Presupuesto Sin cargo Arrieta Impermeabilización Francisco Muñiz 611 Río Cuarto Córdoba Ergolux Tienda de iluminación Materiales eléctricos Herramientas Y accesorios Encontranos en Alberti 544 Ergolux Le damos energía A tu lugar AGCR Concesionario Oficial Volvo A tu lugar Somos ConstruMarc Realizamos Movimientos de suelo A infraestructura Reformas Ampliaciones Sistema Llave en mano Construcción Tradicional Y en seco Maríolguin 846 Oficina 1 La Cueva Del Caño Caño de escape Caño de escape Toda la línea De equipamiento Para pick up 53 años Al servicio Del automotor La Cueva Del Caño De escape Boulevard Ameguino 1562 Acá juega el deporte Acá juega el deporte Acá juega la esperanza Acá juega la prevención Acá juegan las ganas Acá juega la cultura y el encuentro Creamos los polideportivos sociales como un espacio de integración para que los vecinos se encuentren se diviertan se capaciten se sientan escuchados y protegidos Ya construimos 50 de los 100 que tenemos proyectados para toda la provincia Acá juega la contención y con la contención no se juega Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Hacemos En el recorrido que estuvimos haciendo por el evento de Gijena de clásicos y super deportivos nos encontramos con dos amigos Juancho y Marilyn que tienen este clásico para presentar Bueno y seguimos con más gente que ha venido de Alejandro en este caso Juancho y su señora están presentes con un vehículo muy llamativo te damos la bienvenida les damos la bienvenida muy buenos días un gustazo por primera vez de estar aquí y bueno algo agradecidos a todos ¿no? por esto de la invitación Bueno ¿de qué vehículo se trata? Generalmente se conoce a simple vista pero está bueno por ahí decir con exactitud de qué vehículo se trata Bueno es un wheelie CJ2A 1946 este bueno construcción Yankee fueron hechos esto ya cuando terminó la segunda guerra ya se inicia con la línea CJ que significa civilización Jeep y se empiezan a fabricar más de todo para el campo en Estados Unidos y bueno y aquí entran cuando en los años posteriores a la guerra ¿cómo llega a tus manos? ¿era de tu familia? ¿lo encontraste en Alejandro? ¿cómo fue que llegó? No este Jeep es de la localidad hasta donde yo conozco de Guanchilla de Mayor Laferrer del historiador ¿pertenecía a Mayor? a Mayor a Mayor Laferrer a un amigo que bien este mi padre se lo compra él en el año 63 a Mayor porque también era historiador mi padre entonces bueno se conocieron y Mayor como conocedor e historiador tenía cuatro de esos y bueno lo siguió hasta que le pudo comprar uno se lo compró para el abuelo se lo compró para el nono Juan para mi abuelo ahí se mantuvo o sea se lo compra a Mayor y ahí se mantuvo en la familia y vos siempre tuviste una visión de que querías que fuese tuyo el auto ¿el vehículo? no de la familia porque realmente uno es fierrero de chico y le gustaba esas cosas que anduviese va y después bueno fue quedando reconocieron de que bueno le tenía mucho aprecio y fue quedando en mis manos hasta que bueno hoy por hoy ya ya en dos manos él le sigue dando todo el cariño lo arma le dedica mucho tiempo es un vehículo que nosotros lo usamos para andar por ejemplo hoy le comentaba a las mujeres del grupo que nosotros venimos de Mina Clavero o sea por las altas cumbres y así sin capota o sea si bien tenemos la capota para las emergencias pero lo usamos para viajar para todos lados o sea es una una diversión y un gusto andar y él desde el momento en que lo tiene desde el año 63 claro pero que vos lo empezás a hacer el motor y toda la historia no esto fue en el año 75 claro que lo empiezo a acomodar y todo no obstante y empiezas a hacer travesías empiezas a hacer travesías 4x4 así estaba era parte de una asociación de ¿cómo se da? ARCA ARCA la asociación Repuerto Aventura con ellos fuimos no obstante lo gracioso de esto es que en el 66 es decir con 6 años me mandaban al pueblo comprar el pan claro derecho de pista bueno y sos de disfrutarlo también el Willis lo Juancho ¿te lo presta? ¿lo manejas? sí sí me lo presta lo ando o sea es un vehículo que fue hecho para la guerra o sea le tiene confianza al auto en realidad al vehículo no a mí puntualmente pero sí sí lo disfrutamos mucho yo lo disfruto un montón y como te digo él es el que todos los días le da un poquito de amor al Jeep porque y aparte es como que nos cambia el humor cada vez que subimos y vamos lo disfrutamos muchísimo y no él es todos los días o sea mucha gente pregunta qué lindo que lo tenés qué bueno que está pero la dedicación que él le pone es de todos los días Lucas y Francisco Coria padre e hijo respectivamente estuvieron presentes en el evento que se llevó a cabo en marzo en la localidad de Gigena ellos son fanáticos de los fierros además también fanáticos de nuestro programa los invito a que juntos compartamos la siguiente nota bueno seguimos recorriendo y encontramos más amigos pero esta vez un vehículo también un clásico muy buscado por todos te vamos a pedir que te presentes y que nos diga qué vehículo se trata bueno buenas tardes este es una F100 1967 Twinville con V8 fase 2 es el vehículo que tengo yo recuerde esta demostración de resistencia de la nueva pick-up Ford usted que necesita una picapa prueba de rigor Ford un producto de calidad del centro de calidad bueno ¿cómo llegó a tus manos? ¿dónde lo encontraste? mira buscamos hace mucho con mi hijo una camioneta con V8 y bueno recorrimos por todos lados Facebook buscando por todos lados y no conseguimos lo encontramos en Río Cuarto chocada este así que bueno nos gustó porque tenía la documentación que necesitamos para poder transferir y la llevamos a casa y la la desarmamos completa así que ahí empezó la restauración bueno metiste mano vos cuando la empezaste a restaurar ¿cómo fue todo ese proceso? la desarmé yo en mi casa y parte me ayudó un chapista vecino que me ayudó a restaurar la parte de chapa y después la parte mecánica bueno soy mecánico así que le hice todo yo electricidad también me ayudó un amigo y la pintura también elegí el color yo y la pinté a mi gusto ¿cuánto tiempo te llevó todo ese proceso de restauración? dos años y medio que me aguantó mi señora que me ayudó a mi hijo de salir del taller de trabajar y estar de las 6 de la tarde hasta las 10 11 de la noche sábado domingo todos los días trabajando en la chata ¿qué pasó con tu señora cuando la llevaste pero en ese momento apenas la vio cuando la llevaste chocada ¿qué dijo? ¿qué compraste? ¿qué dijo? un cachivache compraste un cachivache me dice vos estás loco pero bueno no veía el final del camino lo que yo tenía en mente para hacer ¿y vos ahora que ya está así esa que dice? saca pecho ahora se agranda porque donde vamos los encuentro dice que linda que está y bueno pero es así es un proceso largo es un proceso largo son autos muy viejos que hay que darle mucha paciencia y mucho cariño bueno estamos con Francisco que es el heredero que también veo que recién cuando pasé te estabas limpiando estás cuidando sos un apasionado de los vehículos sí a mí me gustan los autos viejos no solo por sus formas también por sus ruidos que hacen claro y en este caso tenemos un motor muy poderoso que es un V8 sí me encanta los V8 la primera vez que lo vi no lo entendía pero después mi papá me fue explicando todo y empecé a entender todo ¿sos hincha de Ford o de Chirole? porque recién hablábamos fuera de cámara y no sé sos hincha de Ford o de Chirole contame eso a mí me gustan todos todas las marcas todo me gusta el papi te lleva cada vez que salen a pasear te dice che Francisco vamos a dar una vuelta volepedistas atento ¿cómo es la cosa? y él me invita siempre a andar en chata así los dos solos ir por ahí en la calle andar con la chata vamos así andamos fuerte para ver si anda bien tu idea cuando sea más grande cuando ya puedas manejar ¿va a pasar la chata a ser tuya? ¿vos querés que sea tuya? y sí para seguir usándola y disfrute lo que mi papá y ahora estamos disfrutando bueno muchísimas gracias familia muy amables los dos felicitaciones por la camioneta gracias a usted y bueno un gusto compartir estos momentos con ustedes muchas gracias y así de esta manera amigos estamos llegando casi al final de este programa especial de verano y tenemos algunos saludos para enviar Luis les voy a enviar un saludo muy especial a Fede García un amigo del Acelerador TV que estuvo cumpliendo años para Alejandro Hernández y también para Ro Martina mi ahijada que estuvo cumpliendo años para Daniel Moreno un amigo que también sigue el Acelerador firme y para Dai Sanabria que también estuvo cumpliendo años Guada y si de amigos hablamos Luis Relogería Angelini Constitución 853 Galería del Cine Local 8 única dirección en el día de hoy estoy luciendo este hermoso conjunto de plata 925 con cubic en rosa acompañado de muchos cristales la verdad que muy hermoso muy delicado ideal para regalarte o para regalar bueno y hablando de cuestiones delicadas también tengo un reloj muy fino muy lindo de la marca 3 rectangular con masa de acero números romanos sumergible con garantía Relogería Angelini Constitución 853 Galería del Cine Local 8 única dirección Dicho todo esto amigos a ustedes los convocamos para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece el Acelerador TV con corazón de fierro Chau nos vemos llega de la casa Alfa Romeo y el lanzamiento de la Tanole Tanole Tonale Tonale los microcoches voy de vuelta el gallo clave los microcoches se desamoran